¡Sin correr, sin correr! ¡Pégale! ¡Oh, en el aire! ¡En el aire! ¡Ey, Bob Esponja Medusa! ¡Soy una medusa! ¡Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim, juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Hoy vamos a jugar Bob Esponja! ¡Chicos, el día de hoy, segundo capítulo de Bob Esponja a la casa de la cangreburger! ¡Nos quedamos, chicos, en el siguiente mundo que se llama Campos de Medusa, Karim! ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Cuidado, Karim, que las medusas, ¿sabes qué es lo que hacen? ¡Los electrocutan! ¡Oh, sí sabes! ¿Sí ves Bob Esponja, entonces? ¡Vamos a comenzar, Karim! Y a ver si podemos recoger todas esas espátulas ¡Vamos, vamos a ese! ¡Vamos a darle a jugar y a ver si puedes! ¡Venga, chicos! ¡Está cargando ya! ¡Esto se va a poner muy, muy interesante! ¡Listo, Karim! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Comienza, chicos! ¡Ahí va Bob Esponja y calamardo! ¡No! Bueno, eso es lo que pasa, chicos Empezamos con una F ¡Oye, hay medusas con picos! Yo nunca vi de esas en Bob Esponja, Karim No son de picos, nada más es cuando electrocutan ¡A ver, vamos! ¡Ve despacio para que veas bien! ¡Ah, es que están electrocutando! ¡Sí! ¡Pero salta, Karim! ¡Ay! ¡Solo me quería parar! ¡A ver! ¡Vamos a ver si puede Karim ahora! ¡Solo me quería parar! ¡Ahí va, chicos! ¡Salto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Entonces las medusas no les puedes tocar! ¡Uy! ¡Muy apenas! ¡Acaba de pasar Karim ahí, chicos! ¡Se acaba de salvar! ¡Tenemos checkpoint! ¡Bincamos! ¡Se cuelga como Tarzán! ¿Y ahora? ¿Esa sí? ¡Ah, esa sí puedes! ¡Esa sí puedo porque estoy arriba de ellas! ¡Uy! Ahora para abajo Hacia abajo, así El golpe para abajo ¡Ok! ¡Eh! ¡Bien hecho! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ahí hay un cofre! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Es corriendo! ¡Uy! ¡Casi, chicos! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¿Lo tenemos o no? ¿Cómo le hacemos? ¡Oh! ¡Lo rompo! ¡Eh! ¡Muchas monedas, Karim! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Pasamos! ¡Tenemos checkpoint! ¡Dor cangrejo! ¿Dónde está? Lo necesitamos, chicos Para todo ese dinero Todavía no sé Cómo podemos desbloquear A los personajes, Karim ¡Mira! ¿Cómo será? No sé, pero ¿Eso qué es? ¡Oh! Eso nos come, ¿no? ¡Uy! Hay que tener cuidado, chicos ¡Toma! ¡Wow! ¿Cómo hiciste la estrella? ¡Holo! ¿Cómo se hace la estrella? Es con el de arriba, mira Así ¡Uy! ¡Toma! ¡Y nos da chance de saltar! ¡Oh! ¡Toma! ¡Wow! ¡Ey! ¡Muy bien! ¿Ya viste todo eso que logré, Karim? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡A ver! ¡El checkpoint! ¿No lo agarré? ¡No! ¡Oh, oh! A ver, tal vez le tengo que saltar encima ¡Toma! ¡No, no se puede! ¡No! ¡Ay! Pensé que íbamos a perder ¡Papá! ¡Tomen! ¡Holo! ¡Eh! ¡Necesitamos la calamarda! ¡Aquí, calamardo! ¡Aquí, calamardo! ¿Qué va a hacer? ¿Ahí arriba, calamardo o qué? A ver, calamardo, haz lo tuyo Dice que aquí hay una espátula cerca ¡Me encantan las espátulas! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No, no! ¡Este video va a ser! ¡No! ¡Este video no me gusta con las espátulas! ¡Yo quiero espátulas! ¡Mira! ¡Y ya está arriba! ¡Vamos a lograrlo! ¡No, no me digas! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Y tenemos la primera espátula, chicos! ¿Cómo puedo quitar la espátula? Para que ya no la quiten... ¡No, no, no! ¡No quiero quitar la espátula, Karim! ¡Toma! ¡Y vámonos hacia arriba! ¡Uy! ¿Cómo volamos? ¡Ay! ¡Me comió! ¡Sigo yo! ¡Te va a comer! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Lo tenemos! ¡No, no, no! ¡De verdad, de verdad, de verdad! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Bien hecho! ¡Ahora otra vez! ¡Pégale para que se va! ¡Oh! ¡Por ahí podemos bajar! ¡No quiero morir! ¡Holo! ¡Te vas a convertir en medusa! ¡Soy una medusa! ¡Ey! ¡Bob Esponja Medusa! ¡Soy una medusa! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Acá había más monedas! ¡Me encantan las monedas! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Regresate! ¡Regresate ahora mismo! ¡Faltan monedas, Karim! ¡Esas nos van a servir para desbloquear a los nuevos personajes! ¡Ándale, vamos! ¡Ey! ¡Ahí hay algo! ¡Wow! ¡Hay algo que brilla ahí, chicos! ¡Pienso que es un nuevo amigo! ¡A ver! ¡O por ahí fue por donde entramos! ¿No te puedes meter? ¡Hala! ¡Te lo dije! ¡La segunda espátula! ¡Agárrala, Karim! ¡Sí! ¡La tenemos, chicos! ¡Bien hecho! Ahora sí, esa espátula y ya no, ya no más Falta una más Vámonos con las medusas allá Que te van a confundir Van a pensar que tú eres una de sus amigas Ok A ver, pasa por ahí, Karim Pasa por en medio Vamos, vamos, hacia allá ¡Bien! Esas monedas no ¿Habrá algo? ¡Uy, cuidado! ¡No, lo quiero agarrar! ¡Cuidado! ¡La moneda no quiero agarrar! ¡Cuidado, cuidado! Porque no tenemos checkpoint Cuidado que no tenemos checkpoint ¿Ahí para... ¿Derecho o para arriba? Derecho, derecho Ok ¡Eh, lo logramos! ¡Ahí golpe para abajo! ¡Dale, Karim! ¡Una, dos! ¡Eh, mira! ¿Qué? ¿Calamardo? Dice que para atrás Hay que regresar hacia atrás A ver, dale hacia atrás Vamos, hacia atrás, hacia atrás Hacia allá Salta y luego para atrás Cuidado porque te puede comer la cosa esa ¡No! ¡Dale! ¡Así, vámonos! ¡Buenísima! ¡Ahí está la última espátula, chicos! Karim la ha encontrado Acá Brinca ¡Y la tenemos! ¡No, no quiero esta espátula! ¡Bien! ¡Vámonos, chicos! Tenemos las tres espátulas ¡Vámonos rápidamente! ¡Hola! ¡Ey, con la lengua! Como en el otro juego de... ¡Vamos, Spancha! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Solto! ¡Solto! ¡Uf! Eso estuvo cerca, chicos Pero se logró ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien hecho, Karim! Muy bien, muy bien A ver, chicos ¡Vámonos por el siguiente nivel! Se llama Largo de aquí Y se ve que va a estar divertido Porque está Bob Esponja Porque está Bob Esponja Con la lengua resbalándose ¿Verdad, Karim? Rápidamente creo que aquí tenemos que ir hacia abajo Rompemos, chicos ¡Wow! ¡Qué expertos! ¿Verdad, Karim? Sí Rompemos por acá Y... ¿Cómo le hago? ¡Ah! Sí se puede, ¿verdad? ¿Rompo aquí? Ya llegamos aquí a la zona donde está el cofre ¿Y qué tenía? ¿Monedas? ¡Monedas! ¡Monedas! Ok, muy bien Rompemos por acá, chicos Y ahora esto nos va a llevar hasta la parte de mero arriba Y... Encontramos una espátula ¡Muy bien! Excelente, ¿verdad, Karim? Sí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Uy! Esos me dan mucho miedo La vez pasada me mató uno de esos ¡Ulo! ¡Tomen! Y vamos a resbalarnos aquí, chicos ¡Me encanta resbalarme, Karim! ¡Oh! ¿Qué hay? ¡Wow! ¡Más cofres! Más cofres, ¿verdad? ¡Sí! Después, creo que tenemos que resbalarnos para este lado, chicos ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¿Pero qué nos pide? ¡A calamardo! Nos pide a calamardo, chicos Y no lo tenemos Entonces, nos va a quedar pendiente una espátula A ver, voy a ver si puedo llegar de puro chiste Así Y luego así No, no llega Pasamos por acá, chicos Y vamos a ver qué encontramos ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! Es electrocuta Bien hecho Otra vez Mucho cuidado que electrocuta Vamos rápido, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Ok, nos colgamos de acá Y después ¡Mira! ¡Cataplam! ¡Hola! ¿Qué más hay arriba? ¡Ey! ¡Ve! Necesitamos a ¡Patricia Estrella! ¡Vamos, Patricio! ¡Ayúdanos! ¡Sí! ¿Cómo rompió ahí, viste? ¡Sí! Ok, ahora para acá, chicos Agarramos moneditas Hacia abajo Y tenemos La tercera espátula Bueno, en realidad la segunda Porque la otra no la pudimos conseguir Pero Pero después la conseguiremos ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Bien hecho Excelente Ahora otra vez Ahí ¡Cataplum! ¡Vámonos! A ver, ahí va, Karim, chicos Esta es la buena ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Golpe! ¡Perfecto! Ahí hacia abajo, Karim Hacia abajo, hacia abajo ¡Hacia abajo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Tienes que flotar, Karim! Tenemos que aventar una patadona De esas Una patadona ¿Verdad? A ver, mira ¡Sí! ¡Patadona! ¡Patadona! ¡Eh! ¡Otra patadona! ¡Era con las patadonas, Karim! ¡Patadona! ¡Y patadona! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Lo logramos, chicos! ¡Nivel completado! ¡Con patadonas! ¡Con patadonas! Solo nos faltó una espátula Pero bueno, necesitamos a Calamardo ¡Sí! Karim, elige a Calamardo ¿Ese te pedía? Sí, ¿no? Ah, bueno Con el que fuera Nadie me eligió ¡Uy! Casi te come Vamos para allá Tienes que saltar para acá Y luego hacia abajo ¡Hola, patadona! ¡Me da miedo! Es para allá, Karim ¡No! ¡Te va a comer! Ok, para abajo ¡Rapito! ¡Eh! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Pero te dije que lo iba a hacer solo! ¡Cuidado! ¡No! Ok Sí, está bien Más o menos ¡Bueno! ¡Hola, Karim! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Soco! Falta ir para arriba, eh ¡Ah, no! ¡Pero es con Gary! ¡Sigue derecho! ¡Porque no tenemos a Gary! ¡Uy! ¡Otro que nos perdimos! ¡Me voy a comer! ¡Medusa! ¡Otra vez eres medusa! ¡Karim Medusín! ¡Karim Medusín! ¿Entonces cómo podemos ir ahí? ¡Ah! ¡Necesitamos a Plankton! ¡Pero cómo los desbloqueamos! ¡Para Plankton! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Para arriba! ¡Uy! ¡Es doble salto, creo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Dale, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Karim! ¡Esto lo voy a hacer solo! ¡Sin ayuda! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí vamos! ¡Ahí calamardo! ¡Muy bien! ¡Oh, bien hecho! ¡Para arriba! Tienes que agarrarte de ahí y luego para acá ¡Ahí arriba está la espátula! ¡Ah, bien! ¡Me encanta cómo suena calamardo! ¿Cómo hace música? ¡Ahí agárrate de en medio! ¡Sóbalo! ¡Vuela! ¡Chica, yo lo voy a hacer solo! ¡Ahí va, Karim, chicos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Ey! ¡Buenísima! ¡Ey! ¡Las dos las agarraste! ¡Wow! ¡Oh, no pensé que fuera tan rápido, Karim! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye, muy bien! Intenta agarrar... ¡Ey, cuidado! Cuidado que hay una que electrocuta ¡No! ¡Está perfecto salto! ¡Muy bien! ¡Y ahí está el final! ¡Ey! ¡Este estuvo fácil! ¡Sí, finish! Ahora sí, chicos Se viene la batalla final Contra el rey Medusa ¿Estás preparado? ¡Sí! Dice... ¡Bzz, bzz! Eso es lo que dice el rey Medusa ¡Bzz, bzz! ¿Ok? ¿Qué más? ¡Oh, perdone, señor don rey Medusa! No pretendía molestarle Corriendo, gritando, saltando Y transformándome Solo intento salvar a mis amigos ¡Bzz, bzz, bzz! ¡Oh, lo! ¿Qué le hizo? ¡Au! Le dio toques, ¿verdad? Y... 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 ¡Au! ¡Au! Ok, chicos Se viene la batalla épica Rey Medusa Contra Karim juega ¿A quién le van, chicos? Pero que tenemos que aventar ¡Uy! ¡Uy! Sus coronas Tienes que aventar la corona Creo que tienes que pegarle Cuando aviente la corona Le pegas No ¿O no? ¿Este está difícil? Chicos, ¿qué hay que hacer aquí? Ve más despacio Ve más despacio Para que la... La corona te quede ahí ¡Pégale, pégale! ¡Sí! Tienes que ir no corriendo Vamos Vamos, vamos Ahí la va a soltar, Karim Ve hacia arriba Sin correr, sin correr ¡Pégale! ¡Oh! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Qué golpe fue ese, eh! Ese fue épico Ese me gustó Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Buenísima! ¡Buenísima! Ya le bajaste la mitad de vida Chicos, Karim lo tiene Venga ¡Cuidado! ¡Briga ahí, brinca ahí! ¡No la viste! ¡No la vio, Karim! Ok, Karim Ya le hemos bajado la mitad de vida, Karim ¡Venga eso! Toma, 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 toma Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Karim No tenemos que fallar Cuidado ¡Vamos! Cuidado ¡Vamos! Ok, aquí salto ¡Uf! No podemos ir hacia atrás Es lo malo con los bots, chicos Que no te puedes regresar Cuidado aquí Ahí acaba de dejar una corona Para arriba Y... ¡Toma! ¡Uy! ¡No le pegué! ¡Ay, no, 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 no Ahí dejó otra ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Cuánto le queda? ¡Está pelón! ¡Mira! ¡Está pelón! ¿Cómo? ¡Oh, la derroté! ¡Karim! ¡Derrotamos al Rey Medusa! Pero ¿Plankton sigue de pie? O algo así decía ¿Qué? Nos sacamos un emblema Pero, chicos Aún no hemos terminado Con el malvado plan de Plankton Y bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Hemos completado Campos de Medusa Y el siguiente Y la siguiente parada será En Mundo Guante Es el parque de diversiones, Karim ¡Sí! ¿Quieres ir? ¡Sí! Bueno, pues vamos a hacerlo en el próximo capítulo Chicos, no olviden ¡Suscribirse! Si les ha gustado el video Tampoco olviden dejarnos un super, super ¡Hola! Y bueno, despídete, Karim A ver, se nos vemos hasta la próxima Bye, suscríbanse ¡Y... ¡Boo! Nos vemos, chicos ¡Hasta la próxima! ¡Bye!